El Cometo de los Cometas El Cometo de los Cometas El Cometo de los Cometas Era muy inferior al de la Luna Su recorrido estaba en consecuencia Más allá de la atmósfera y de las nubes Esto situaba los cometas entre los planetas En contraste con la teoría de las esferas cristalinas Elaborada por los antiguos griegos Kepler, alumno de Brahe, fue más allá Descubrió que el Sol y no la Tierra Era el centro del sistema Y que los planetas describían Órbitas elípticas, no circulares Pero Kepler se hizo una idea errónea De los cometas Porque pese a su brillante y revolucionario trabajo Sostuvo que se desplazaban en línea recta Isaac Newton, el gran matemático Y hombre de ciencia Había inventado el telescopio reflector Y había dividido la luz blanca En los colores que la componen También había visto un cometa en 1680 Y había descubierto que describía Una elipse alrededor del Sol Estimulado por su amigo Edmund Halley En 1684 Newton elaboró un tratado de nueve páginas Escrito en pocas semanas Pese a su brevedad Era un trabajo genial Demostró que una sola fuerza de atracción Mantenía unido el sistema solar Estableciendo el principio por el cual Cuanto mayor es la masa Mayor es la atracción Y cuanto mayor es la distancia Menor es la atracción La gravedad tal como la descubrió Newton Hacía que los planetas Recorrieran órbitas elípticas Al formular la teoría de los cometas Newton no fue muy exacto Porque se acogió al concepto De que los cometas Eran enviados por Dios Para alimentar el Sol Durante los 20 años posteriores Halley Empleando las leyes y los cálculos de Newton Analizó el recorrido De 20 cometas ya observados Tres fechas atrajeron su atención 1531 1607 Y 1682 Los cometas observados en estos años Tenían un recorrido prácticamente idéntico Si la ley de gravitación Descubierta por Newton Era correcta El siguiente tenía que aparecer en 1758 Demostrando así Que se trataba del mismo cometa Halley murió mucho antes de esa fecha Y el cometa reapareció puntualmente Tal como él había previsto El día de Navidad de 1758 Fue avistado en Alemania Por un campesino En su órbita El cometa Halley Atraviesa el sistema solar Cada 76 años En estas ocasiones Durante unas semanas Es perfectamente visible desde la Tierra Después declina Y se sumerge de nuevo En la profundidad del espacio Edmund Halley Había introducido Una sólida base científica En la astronomía Y el cometa estudiado por él Se convirtió en el más famoso Estos dibujos Proceden de una tumba china Del siglo II Antes de nuestra era Figuran entre los primeros testimonios De cometas Retrocediendo en el tiempo Varios periodos De 76 años Sabemos que se trata Del cometa Halley Cuando murió Julio César Los romanos acuñaron Una moneda Con un cometa Encima de su efigie De hecho César De niño Había visto el Halley En el año 66 De nuestra era El cometa Apareció en el cielo De Jerusalén Casi como un presagio Del inminente saqueo Los círculos concéntricos En la parte superior derecha Lo representan En la constelación de Tauro Este minucioso dibujo Registra la aparición Del año 684 Curiosamente No existe iconografía De su paso más próximo A la Tierra A menos de 5 millones De kilómetros Acaecido en el año 837 El tapiz de Halley Evoca el paso Del 1065 Con el cometa Que contempla Desde las alturas La derrota Del rey Harold De Inglaterra A manos de los invasores Normandos Un monje dibujó De esta forma En su libro de oraciones El paso del cometa En el 1142 Pero la representación Más famosa del cometa Es la que pintó Giotto En 1301 Lo convirtió En la estrella De Belén Londres 1910 El imperio británico Está de luto Por la muerte Del rey Eduardo VII Aquel año Aparecieron Dos brillantes cometas No esperados Y por si esto fuera poco También había regresado El Halley Los supersticiosos Hallaron la confirmación A sus convicciones El paso del Halley En 1910 Tuvo un realce inusitado Estas son las primeras fotografías Del cometa Pero debido a las largas exposiciones Aportan menos detalles Que los dibujos Del 1835 El cometa ocultaba Todavía muchas incógnitas Por ejemplo El miércoles 21 De mayo De 1910 La Tierra Tenía que atravesar Su cola gaseosa Este hecho Hizo temer Una contaminación De nuestra atmósfera Resultaría aniquilado El género humano En Chicago Las máscaras de gas Se agotaron rápidamente Esta es la enorme elipse Descrita por el Halley Para reaparecer En nuestros cielos En los años 80 Desde el punto más lejano Más allá de Neptuno Donde se encontraba En 1948 El cometa recorrió La trayectoria Hacia los planetas Más internos Del sistema solar Según la previsión De Newton Fue su primer paso Por nuestros cielos Desde el inicio De la era espacial Estas imágenes Fueron tomadas En noviembre de 1985 Desde California Y mediante falsos colores Muestran la densidad Del gas Fotografiada Desde el hemisferio norte Aquí de frente Se ve la cabellera oscura Y el núcleo Con chorros de gas La mejor fotografía Fue tomada Desde el hemisferio sur En los Andes Chilenos Después de que El cometa Hubo doblado el sol En estas imágenes Captadas en África Ecuatorial Se ve claramente La cabellera Que esconde el núcleo A simple vista La cola de polvo Aparecía amarillenta Y una cola de hidrógeno De decenas de millones De kilómetros De longitud Menos curvada Aparecía azul Debido a la fluorescencia Otra fotografía Tomada en África Los potentes telescopios Del hemisferio sur Nos facilitaron Imágenes De extraordinaria belleza Más colores falsos Para simular La estructura Del cometa Aquí En una fotografía De larga exposición El cometa Está bien definido Mientras que Las estrellas Aparecen en tres Imágenes movidas Con tres colores Distintos Rojo Azul Y verde El cometa